Y desde el Puyo, con cariño, aquí estamos otra vez, para cantar Alí, alí, sumate, sumate, semunchi, cangonawa, musota, kiwa Guastavaila, guastavaila, cuyari, guastavaila, cuyari Y una alpalca, sayasa, chucapari, guastavaila Sumata, kapari Alito, yangichi Mijaliluna, wanyunga, wanyuyari Mijaliluna, wanyunga, wanyuyari Guastavaila, guastavaila, kapari Yugayiluna, wanyunga, wakapari Mijaliluna, wanyunga, wakapari Teluranchi, el gancho presidente de la junta panoquial Presidente Ortiz Tendigre, fam Amaruntaki Sumate, sumate, bailan y chiquita Caytaquito y allá Esta guay le aguas tan guay le callari Esta guay le aguas tan guay le callari Y ahora el palca se hace chuca pari Y ahora el palca se hace chuca pari Cusiangichi Nuevo por venir Perulectapi Andoas Baila guichi, baila guichi Bialyuna guanyunga guayuyari Bialyuna guanyunga guayuyari Guastan guay le aguastan guay le callari Bialyuna guay le aguastan guay le callari Bialyuna guanyunga guay le callari Abarruntaki Sumate, chiquita Bialyuna guay le callari 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 Bialyuna guay le callari